Música Nos quieren ver abajo y seguimos avanzando Con calidad de producto de esa que se vende en gramo Tranquilito voy pensando lo bueno siempre lo amargo Vienes a pedir el paro pero vienes agachado Pocos con los que yo ando te desprecian si eres blando Calle y no anda hablando sincero no voy jugando Poco a poco fui cambiando la pálida le anda dando Yo sigo desarrollando camino voy agarrando Me la aviento pues ya estando de torreón el rey del mambo Lo vivo esperando y me siguen traicionando Mis días voy relajando copiloto caminando Me la terminas comprando no me andes difamando Ni tampoco comparando en corto los voy quitando Entre menos mas marranos necesarios los que estamos Los falsos aquí sobraron como siempre se quemaron Con las ganas se quedaron a mi no me intimidaron De frente me la pelaron doble cara se voltearon Mi tesoro no robaron tampoco me tocaron Pura mierda de mi hablaron tu y tu bola se bravearon A mi no me casiquearon pero mudo se quedaron Con el tiempo se apagaron por ojetes no duraron De la confianza abusaron bendice a quienes me amaron Solitario eso no cambia temprano y de madrugada Solo cumplo mi palabra me dicen pues que esperaba Ignoro lo que estorbaba faltante te robabas Tus negocios puras fallas no traen paro puras trabas Dinero homies y jainas del elfo no se acordaban Hasta por muerto me daban lugares que no pisaba La neta no te extrañaba mis cuernos afilaba Se como esta la tirada peligrosa la jugada Quieren parte de lo mio porque ya no tiene nada Mi metáfora vagueada virtud de la mirada Yo voy siempre todo o nada y el que no arriesga no gana Como lobo sin manada y sin descuidar la chamba Y sin descuidar la chamba Gracias a la señora Lorena Cuevas A la señora Rosa Villegas Y el señor Gabriel de la Cruz